Los objetivos de Guaraní se mantienen de la misma forma en la que los teníamos en la versión anterior del sistema, en Guaraní 2. La administración ordenada y eficiente en lo que refiere a gestión de alumnos y la disponibilidad de la información para poder tomar decisiones en lo referido a la misma. Lo que vamos a ver en este video es por qué el motivo del cambio a Guaraní 3. Y acá nos referimos cuando hablamos de nuevos conceptos reflejados en esta versión del sistema. Por un lado está el cambio tecnológico. Nosotros como framework pasamos de Power Builder al CIUTOVA, desarrollado dentro del CIUTOVA como software libre y al uso de Postgres SQL como motor de base de datos en vez de Informix. Ya se modifica toda una metodología de trabajo en el uso de lo que refiere a software libre. Y por otro lado, a nivel conceptual, que es lo que vamos a ver específicamente en este video, ya no marcamos una frontera tan fija, sino una frontera más flexible en lo que refiere a la persona como central del sistema que puede estar cursando una carrera de grado o una pasantía y o una actividad deportiva, etc. La propuesta formativa es un agrupamiento de actividades sin módulos que se organizan por reglas que conforman la oferta educativa de la institución. Puede ser una carrera de grado, puede ser un curso de ingreso, un curso de extensión, incluso un título a nivel secundario. La propuesta formativa entonces va a estar compuesta por básicamente dos elementos, actividades y o módulos. Una actividad sería una materia, una pasantía, un seminario, un curso. Es un componente que una persona puede realizar dentro de la institución. Y el módulo sería el elemento agrupador de estas actividades o de sus módulos que se arreglan para conformar la propuesta educativa, la propuesta formativa. ¿Cuáles son los diferentes tipos de módulos? Puede ser una orientación, puede ser un ciclo, incluso una materia genética. Todo lo que refiere a un agrupador de actividades, que va a tener que ver específicamente con lo que necesite cada institución o como lo quiera configurar. Con el concepto de propuesta formativa, entonces, estamos abarcando una realidad mucho más amplia que la que manejábamos en Guaraní 2 con el concepto de carrera. Introducimos entonces ahora la idea de certificación. Nosotros estamos indicando que a través de la cumplimentación de en actividades, módulos, requisitos, etc. Distintas reglas que se van configurando, una persona puede acceder a determinado certificado. Un título de licenciatura, un certificado de curso, etc. Dentro de lo que refiere a Guaraní 3, el certificado es un documento que se otorgaría después de haber cumplido con una serie de requerimientos que se configuraron dentro del sistema. Se garantiza a través del acceso a este certificado que se alcanzó a un conjunto de X resultados de aprendizaje, que es otro de los conceptos nuevos. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, entonces nos referimos a conocimientos, habilidades o competencias que la persona adquirió a través de la cumplimentación de estas actividades o módulos que nosotros configuramos dentro de una propuesta formativa. Certificado, como vimos antes, pueden ser una licenciatura, un título intermedio, un título final, etc. Cada institución tiene una forma de organización a como planifica y brinda propuestas, de esta forma, específicamente se puede configurar por unidad de gestión, lo que refiere a una propuesta formativa, para acceder a una certificación. ¿Qué hacemos aquí? Aquí dividimos el concepto de lo que sería una gestión académica a lo que es una gestión administrativa. La gestión académica define propuestas formativas y los componentes, actividades, módulos, etc. La gestión administrativa lo que hace es administrar estas propuestas formativas que definió la gestión académica. Dentro de lo que refiere a Guaraní 3, entonces se van a poder configurar estas dos realidades, se van a poder plasmar de forma tal que, de hacer falta, se pueden filtrar los permisos y accesos para configurar una u otra. A través de una unidad se puede definir entonces la responsabilidad académica, de una propuesta formativa o de una actividad, o la unidad de gestión que es la que administra estas propuestas, los conceptos que estábamos viendo antes. ¿Qué sería una responsabilidad académica? Puede ser una facultad, puede ser una secretaría académica o puede ser una unidad transversal. Un departamento de idiomas puede abarcar una o n facultades o propuestas formativas. Lo mismo que un departamento de computación o deportes y distintos ejemplos. La unidad de gestión es lo que dentro de Guaraní 3 nos va a permitir delimitar lo que es el perfil funcional, cuáles son las operaciones que va a poder hacer este perfil funcional, y un perfil de datos que nos va a indicar dentro de cuáles responsables académicas se va a poder acceder a la información.